bueno chicos decidí hacer un tour que vaya y no todos los días estás sobre todo en esta gran universidad es que decidí por qué no hacer un tour en este hermoso lugar es que acompañenme creo que ya me han visto esto un poco desordenado para empezar son puertas sencillas vayan y estos tienen combinación ahorita por ahora no tienen ok si tienen y esto esto te vale la pena eso en verdad es impresionante verlo todas las mañanas porque todas las mañanas despiertas con estas cosas aquí vaya 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 si vaya que sé que parece que estoy yendo a un lugar donde me llamar a bailar digamos que tengo más apartado de la zona ahí escucho unos gritos espero no hayan los randos aquí porque si no me he hecho a correr pero no me chingas y vaya este es el lugar donde entrenamos aquí es un gimnasio y es otro de como fútbol sala pero si vaya que muy bello el lugar no me quede aventurar por ahí pero vaya si la vida te da piedras escala por ellas por qué viene solo porque es que yo creo que lo que pasa con mis denis es que normalmente estoy con mucha gente y no le presto mucha atención a los denis entonces tengo que dar como estas caminatas normalmente esta parte huele muy bueno no sé por qué no sé por qué carajos huele tan feo pero las cosas de aquí de Inglaterra lo que huele feo huele zapato, zapato aquí luego te encuentras ciervos y ladillas cosas son así pero no te hacen nada eso es bueno sabes escuchen esto chingazo no sé por qué ok creo que lo que les acabo de enseñar es una cuarta parte del campus falta todo eso que les estan remodelando todos los pisos de acá la cancha otra cancha que tienen es creo que de rugby así que vamos a ver